Hey yo, es el MC Roble, con el shotgun, de la quinta pa' la info, seguimos haciendo, y sigo firme, 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 si yo no pienso irme, no pienso ir en discutirme, allí le vejo claro, traigo escuelas de mi barrio, pa' la calle tengo callo, tengo relobs en el pelo y para el rancho no batallo, se quita de la lumbre, me la llevo acostumbrado, lo cierro por la lata, represento quinta etapa, pa' los compas de la casa, ya los firmamos taza, seguimos firmes. Y sigo firme, en este juego, y aunque sé tiempo que no, de algunos de mis perros voy sin cero, y en cualquier terreno, voy poniendo las reglas de mis metas para alcanzar mis sueños, sigo luchando, rapeando, conquistando, caminando cada rato, maltratando, iluminando mis fracasados, para alcanzar mi estado, se necesita en realidad haber luchado. Y sigo firme, sigo firme, sigo firme, sigo firme, sigo firme. Así es el baile perro, en este juego de la vida, me la paso en alta mar, no me canso de tomar, si es el pedo, que la gente se sorprende, cuando digo no lo veo, cuando yo vengo del guero, cuando abasto con mis perros, cuando represento Tijuana. Saludos pa' la caja, que me representan calle, les seguimos dando fire, en el juego de las calles, de las zorras y los perros, mi carnal. Ya sabes, sigo firme, sin conexión con Chacán, desmadrando vuestros tracks, ¿Qué más les puedo contar? Lleno time, y con mis brothers, los compitas de la info y con el roble, distorsiono horizontes, y a las malas jugadas reacciono siempre inconforme. Si es que, tómalo con calma, que por más que ataquen, sigo firme a donde vaya. Y aunque sé que nunca es fácil, en la batalla, me mantengo firme, después mi Indy Casativa me acompaña, me acompaña, me acompaña. Hey, esto fue La Conexión de Otay, Shotgun Freeman, el roble de la Herrera, Info 2, la quinta etapa, por siempre, ¿me entiendes Méndez? Y sigo firme, firme, sigo firme, firme, sigo firme, firme, sigo firme, 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 sigo firme, firme, sigo firme, firme, sigo firme, firme, sigo firme, sigo firme, firme, sigo firme, Gracias por ver el video.